Tiene por abajo uno I got you, aqui tengo leco wey I got you, I got you Por abajo tiene uno eh No, no te sonme Tich Cuidate detras, atras, atras Tich Eh, cubreme detras wey, cuatro detras Paro wey, aca Ya Ah, lo tumbeee No, 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 no es la trona Esta en el piso wey, le voy a levantar la IQ Como le puedo hacer, a ver No, no, no A ver si, a ver ¿Histe? ¿Histe? Ahhhh Uno arriba Tichidana, casi esta muerta Por trofeos man La Twitch va por trofeos La Twitch va por trofeos Aja Como te lo pendeja Damn Va adentro uno Otro tirado wey Aqui hay otro wey Hay dos en stairs Aqui esta, aqui esta Estan todos en stairs wey Jojo, otro Tienen 50 de vida eh, los que vienen por abajo 20 de vida porque los tumbe Ahí esta, abajo, arriba Abajo, en bar Abajo, en bar El garaje ya Hey, Frost, quédate ya atrás wey I'll tell you si van a entrar wey Ok I gotcha Garage Garage abajo Pero van por frente Hey, Frost Oh no, Trine Tiene arma normal Hey, aqui esta uno wey Right in stairs ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Aquí están, aquí están wey ¿Me maté a uno? Me maté a uno No, uno en puerta grande Uno de los atacantes Impidan el acceso al... Ahí está, ahí está Ahí está Enfrente Let's gooo ¡Auuu! ¡Auuu! A tres me chingué Yo solo Ah, me tiraste No se veía eso ya wey Hey, hey, a uno me... A uno me chingué yo solo Me quité a dos tiros a fuera Los tres, los tres que mataste ya los había tirado Ya los había tirado El Blackbeard, estaba tirando en el sueldo y ni miraba a Goldy, le estaba tirando Deremoide, Thatcher Debe ser... So, 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 so... Thatcher Thatcher Eh... No hay problema, si van abajo yo llego Capitán Primero quimo el Mandis para que no queme las cargas Y ya está Va Yii, mi miedo y yo algo A la... A la... Cabrona de la... De la que hace el impulso ¿Cómo se llama mierda? No me acuerdo No... Eh, no me acuerdo de cómo se llama el otro El otro No, están en cocina Si, van a estar abajo Oh si, están abajo ¿Cocina? Motos, motos, motos Ah... Vale, entonces vamos a hacer eso wey Por la dronera yo quemo el Bandis para que no... Se quemen las cargas del Thermite Y el Mute, guarden los drones, guarden los drones Me arroba un drone el... Mute Y... Y ya que... Ya que... Ya que Bandis esté muerto, pues... Ya... Echas el... Toucher Pero no hay Bandis No tienen como quemar Un contenedor de riesgo... No, pero tienen Mute Ah, la puta cabera... Deja que persigirlas Primero K, primero K Valkyrie anda arriba ¿Quién? Van a abrir una mira eh Hasta mero mero arriba ¿Quién? Valkyrie Ey, voy a entrar por detrás wey Por entrar el otro garage Vamos ¡Tara! 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 Ahí está otro, ahí está otro tu... Venga Uy, 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 uy... Vamos a drone, vamos a drone wey Espérate wey No hay nadie, entra wey Aún está alrededor, no está abierto wey Cali, 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 cali Hay una cámara ahí entrando wey No más trucha allá wey Malguire, malguire allí Malguire allí Malguire 11-4 eh Yo te cuido ese... Drone tú ¿Vale? En la escalera está uno tirado Anda, ya se levantó, ahí está ahí, ahí está ese pulsa Ya tenemos que pensar en cómo entrar porque ya queda un minuto nada más Espérate, espérate capitán, por aquí en la puta cabera Está chido, a tu derecha tienes el pulsa Pégalo, escalera Pégalo, escalera tienes el pulsa de frente Pégalo, escalera tienes el pulsa de frente Ya, ya te acusaste Ya, ya te acusaste ¡Ah, ahí está! ¡In la parte! ¡Get in, get in, get in! ¡Get in, get in! ¡Backdoor, backdoor! ¡Quince segundos! ¡Ahí espéralo nada más! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Casi se matan los dos! ¡Jaja! Yo pensaba que iba a... ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Los mermaid! ¡No, no, no, no! ¡Yo pensaba que iba a entrar por los caleros, güey! ¡No! ¡No! y tenia el gran ahi wey en el bar ahi donde entro el mute yo tenia un gran en el garage si en el garage hey f*** ok vamos Kai no 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 te lleves bandy yo con el la mira pongo goble y mira como lo hicieron ellos y abro una y al que intente poner trajos lo mato yo me llamo Kai porque la cosa que yo lo cubro para atras para que no entre no me escupo unos dos refuerzos atras y vayan reforzando hatch aquí pon unos wey ahi voy ahi voy ahi voy igual te voy a poner ahi por si vienes tan y vanas wey igual te voy a poner ahi por si vienes tan y vanas wey lo que quieres para los refuerzos ahi asi 10 segundos refuerzo de pared listo pasan 5 segundos alambradas en llegada utilizaron el contenedor de riesgo biologico voy a abrir una mira cuidado con la mira abierta cuidado con la mira abierta nada mas protégeme vienes fras ahi te voy a poner por si vienes tan y vanas activamos dispositivo le duro a sus cabrones no acuérdame del drone de twitch que lo tiene por aquí este me mató el termine ahora protejan la mira wey porque se mueren 25 de la breve wey 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 wewey wooo ok aqui esta ¡Tango localizado! Alguien va subiendo, alguien va subiendo la Ashe Y me mató Mata la Ashe, pero me mató el Ashe Artwish Artwish esta revetito crazy Artwish Alguien en el tercer piso Va para... va para VAR Por las escaleras Por las escaleras, no, por las escaleras va a subir por las escaleras Blancas Y uno en el puerto principal Nada más que no nos maten porque le suben las camaras Bueno mira hacia tu izquierda crazy Ahí está, esa es la cabeza, esa es la cabeza Jajajajajajaj Por las escaleras de tu derecha se esta bajando uno Quédate allí, quédate allí, quédate allí Los atacantes están asegurando... No mames, es que va... No mames, es que va... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Wey ¿Quédate allí, al... Fuser que no anda por ahí? Si, anda aquí en VAR Por eso no quiero correr No dejen que los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico No dejen que los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico Pues su puta madre me distraje vato Es que, es que el... el, el capcan se le entraron wey Acá por detrás ¡No! ¡Entrao, Capkan! ¡Debe dejar la vuelta! Sí, es que... el Fuse andaba de arriba, güey. Sí, no... Sí, güey, pero ¿por qué no le salió? Es el detalle, güey. No le salió. El Capkan... Ya, hombre, ya, ya. Sí. Van a ir ahí de nuevo, yo creo, güey. Así que la misma táctica, güey. Nada más, cabrón, no te dejes matar a... pero... pero no hay por qué. El mexicano debe ponerse la pila porque es el primer... el que abrí es el primero. Hola. 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 ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Isabela. Ay, este cabrón. ¿Sabes que es mi mamá este vato? Soy... Soy hermana de la Llorona. Y mira esta mamá. Mi mamá es... Mi mamá es... Se llama... Jasmine. Chupa el pito el Casper. ¡A ver, cabrón! ¡A ver, cabrón! 80 de vida en la cabera. Está full. Ahora sí se reforzó el HASH. 70 de vida, 70 de vida en la cabera. ¡Un tan en garage! Sí, en garage. Lo mismo, no pongan el Thatcher hasta que yo queme al bandit. Ah, bueno, pero no tienen el bandit. Pero tienen mira, igual ahí va a todo. Cabrera, que avienten un Thatcher... Y avienten el humo. Espera, esperas, 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 esperas. Tengo que aventar el fuego primero. Inicio el dron de electrochoque Necesito a alguien que venga conmigo para arriba Aquí está la cabina, aquí la tengo Pero el Thatcher que trae una para acá Vamos a un Thatcher de este lado La cabina va para abajo con ustedes No está el Thatcher, va para abajo para allá No, no, ya no podemos abrir Vamos, que vengas para acá, Thatcher Mira, aquí está, escaleras No, es que el Thatcher que anda haciendo, ¿quién es Thatcher? Thatcher, avinta una de humo, ¿no? Tú... Puedes caer en el Thatcher, Thatcher ¿Qué es eso? епondeاص Yo no estoy cuidando los escaleras eh, para que en la cabina no les llegue por detrás ¿Ya abrieron o qué? No, pues el Tachi nunca viento wey ¡Hey! ¿El Tachi qué pedo está con nosotros o es un pendejo nomás? Es un pendejo wey, ni siquiera... ¿Entonces para qué lo invitan mato? ¿Para qué lo invitan? ¡Ay wey! Me chingo la cabera Wey qué pendejo wey, es que si... No sé si escoge Tachi porque un putas va por ahí ¡Hey! ¡Habla español el pendejo! ¡O está con otros! ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? ¡Fuck you! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ese güey está con nosotros o qué pedo! ¡No mame! ¡Es un pendejo ese! ¿Quién lo invitó? ¡Ah mame neta! ¡Si van notan sus cosas así mejor inviten gente! ¡Shh! ¡Nada bata! ¡Ahí está Tachi y se va por atacando por atrás! ¡Si pues wey! ¡Qué es lo que le estoy diciendo! ¿Para qué lo invitan si a la verga si no hace caso el wey? Es que es idiota wey, de qué pinche rango es? ¡Es que quién lo invitó! ¿Quién lo invitó? ¡El Cupertel! ¿Quién lo invitó? ¡El High Roller! ¡El High Roller! ¡El High Roller! ¡Yo! ¡High Roller! ¡Muy bien! ¡Pendejo! ¿Por qué la mierda te vayas? ¿Por qué 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 te vayas? ¿Qué?" ¡No me dejen a gente que hay. Oh, I thought you had capital, so you could flank the banner or whatever you need to do, no? We need to open up the garage. You can't open a garage with the capital. Oh, that shit was reinforced. ¿No tienes un refuerzo? ¿Ya? ¡Yo tengo uno! No, ya. Ponlo ahí, ponlo ahí, andale. ¡Ah! ¡Ah! Twitch, hay Twitch, eh! Se tiraron de hielo. ¡Y! Me van a quemar. Si en el capital me copiaron la técnica. ¡No! ¿Por qué abrieron la mira? ¡No me...! ¿Quién abrió la mira? ¡Para abajo! ¡Escalera de atrás! ¡Llegaron! ¡Tengan los dos! Ya van a abrir, güey. ¿Quién abrió la mira? ¿Quién fue el de la idea de abrir la mira? Bandit, seguramente. No, pero yo soy Bandit, güey. Yo no abrí la mira. ¡Es un Maverick! ¿Hay alguien aquí afuera, güey? Sí, güey, déjalo que entro, güey. Tengo el eco, güey. ¡No! Alguien en garaje de... ¡Abre, quita! ¡En tu, C4! ¡Ah! Me lo quemaron. ¡Mmm! ¡Maverick! ¡Maverick, ya está muerto! ¡Están asegurando el contenedor del riesgo biológico! ¡Mama! ¡Protección del contenedor biológico! ¡Eliminen a los enemigos! ¡Mama! 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 Es una cosa que va a dar la vuelta Puto Tacho tiene la culpa desde un puto principio ¿Por qué no abrieron esta vato? Ya hombre, hay que dar la vuelta Si empiezas a trajeros, nos vamos a matar El pendejo vato Me voy a matar yo ¿Por qué no tiene que andar con sus putas mamadas? Ah pues ya Bueno pero ya ganaron a ella, no puedo ir a ella Si, ya hay que jugar Vamos a estar peleando, vamos a perder Vamos a ir cocina ¿no? Si No voy a mirar la mira Ahorita que estoy quemando Alguien se le podría abrir la mira El bandwish No pues yo soy bandwish Yo no voy a abrir yo la mira El es el bandwish No sé que fue la twist porque también una amiga abrió la de atrás El bandwish El bandwish El bandwish El bandwish Como mexicano ¿eh? No hay somen allí No hay somen allí Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo No hay que ver No hay que ver Acompáñenme arriba a echar putes abajo está el mute acá, cuidado, atrás, atrás, tú mexicano bueno, mexicano ¿tienes alguien ahí, Casey? no, sí, era el Frost y hay otro ya lo vi ahí Frost, ¿eh? ese es el... ¿cómo se llama? arriba tengo al monte conmigo ahí está, ahí está, pero ahí Frost no, no entres así, lléalo, wey te vas a entrar y está disparando abajo ya se fue, ¿eh? ちょっと pasa, yo qué matelo, matelo, matelo matelo, matelo, matelo no mame tssshhhhh no mame, sí, ahí subió arriba a Thema oooohh, la entrada demain θ estoy un ganador Asegurar la sala, actividad hostica, aseguren el contenedor No, nada más, ven la entrada Ven la entrada, ya están asegurando Ahí está, ahí está, ahí está Se te fue tú ¿Quién es el Jorge? El mutin me tiró y no me pudo matar Acá, bueno Ah, mira, vamos a ver No es el que viene abajo, pero ya no El thatcher que salió alguien de nosotros, no es el que está idiota Yo no quiero grabar abajo No encha la verga I don't know what we were planning, fool That's always the plan, man No, I know, I know when you use Thermite, you should use a fucking Thatcher, but I thought that fool said I'm gonna use capital to fuck up bandit shit I heard him say that, so I'm thinking like alright that fool's gonna go with him, so he don't need me to go with him You feel me? He said do you know how to play rainbow as a team or what? Well I don't like playing rank fool like that, but Hey, pregúntale, pregúntale al Thatcher con el Thermite para que sirve, pregúntale Ya vamos a jugar, vamos a jugar, estamos peleando y ganamos No pues sí No, I know, I know what he's saying fool, que no se pase de verga, no se mamón Hay Mosey, el otro hay Mosey es No todos jugamos igual wey, no todos jugamos igual No sé El otro es Mosey es Bájale los huevos wey Sí yo sé, yo entiendo, yo entiendo tú Pero la cosa que es que tienen que saber cómo jugar con los jugadores, con los Cada operador No lo sé wey, pero este, el compa dijo que iba a usar el Capitol para chingarse el bandit Si yo pensé que ese wey estaba contigo Los voy a cagar, los voy a cagar Vamos a ir de esa parte, a ver para ver qué, qué es lo que hacen Van a quemar a las Tachers No, 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 no veo qué Qué locación, no sé las locaciones, yo lo he elegido, lo que sea Hay un Tachers, hay un Tachers, por favor Ah la madre Espérate, Mexicano Ok 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 No, Sergin, más, Sergin Ok, ya, está ya, Tachers O sea, ya aquí está, vieja Puta madre Eh, voy a entrar por una de la Tachers Cuiden acá arriba, ponen un clima de arriba Ya lo puse Ey, este anda dormido Agárralo, agárralo, agárralo Este anda dormido Cabajera está a mitad de gira wey Tienes un Mosi ahí Ahí Jorge, ahí Jorge La mira se está asomando La mira se está asomando Ahí está Buena cabrón Ahí sigue Mosi todavía Mi cabrón estaba hasta el fondo Pero está un balazo Por ahí Mosi Tú las pegas se usaba cabrón Sí, yo lo sé Por ahí dragón Y ahí en esa puerta me salió muy Pero quedó un balazo Si quieres meter el drone Y yo te lo cuido No tengo No, si tengo uno Ahí va para arriba Ahí va para arriba En tercer segundo vamos Por ahí te va a quedar cabellera wey No, 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 entra, entra, cabellera está al otro lado No, 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 entra, entra, cabellera está al otro lado No, 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 entra, entra Faltan 15 segundos Ahí está uno ahí abajo Uy, con su puto madre Métete wey Métete Escalera, escalera Buena, buena, buena Ya ves que sin colear ganan cabrones Saco de corazón ¿Cómo te llamas? ¿Qué es? Pegasus 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 Dice con razón eres pro No, que cabrones ¿Qué pro va a hacer? No, ya no Cuando juego bien, juego bien Cuando no juego de la chingada Pero no sé cómo llevo ni 10 kills Recuerda la sala De este contenedor de riesgo biológico Cámara activa y funcionando Ponte un cepo, queda Eh, tú, ponte un cepo allí Pero por qué cierran puertas Y usan un chiste Este para Las paredes, man Recargando Nadie reporta el hash No, nadie reporta el hash, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy No voy, no vuelves No, yo voy, ya voy, ya voy Están disparando alejos telófonos Tenemos dos ¿Siguen born? Sí La misma Por principal, eh Van a querer entrar Ahí, Jorge, por principal Están dos IQ y... Los Treso Aquí Arriba, eh, ya tienes una arriba Yo me voy Los atacantes detectaron el contenedor de riesgo biológico Están volviendo arriba Termita va por Eh, por donde estás tú, Bandit No, no, ya se fue Va a quedar arriba, Termita No salgas, no salgas tú Eh, mexicano, te van a tirar de la ventana Ya estoy muerto, men Quítate, quítate, quítate No, guaposo Ah, pinche ¿Por qué robarme la kill, pinche, pedazo de vez? Dejé tirar uno arriba, güey No dejen de dronear, eh Neto, güey Neto, güey Hay uno abajo Ponte el tiro, tú No, 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 no Maldita Otro allá No, por la puerta principal No, mames, fuerte Watch out por la ventana, güey Puerta principal está uno también, eh Dos Atrás de ti la ventana, güey Watch out No, mames, le salve la piña, güey La puerta de atrás, tú pegas, ahí está uno Están abiertos Están abiertos Están ahí Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Pero entró ruseando este, güey Le estoy diciendo que le ponga el tiro a la... Esta es la... Mira, güey Sí, está bien Por ahí te va a entrar uno, mira, a tu derecha Solo faltan quince segundos Para ir a empezar el tronco hacia Ey, van a matar tú, cabrón Buena Mátale, salve la mira, la mira Cómo es un tronle vamos en berguíza ¡Vale, no se Toolbook, haメlegis a?! La красивidad